El gobernador de Anariño le envió un documento al presidente de la república donde le solicita una salida concertada y respeto por los acuerdos firmados con el programa de sustitución integral de cultivos de uso ilícito. He venido aquí a la presidencia de la república a radicar una carta al propio presidente de la república pidiendo y solicitando una mesa de alto nivel en la que estemos gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal en la que estén las organizaciones sociales, los consejos comunitarios en la que esté la Cocam de Tumaco, en la que esté la Defensoría del Pueblo para que seamos capaces de buscar una solución integral concertada al menos para que sepamos en qué lugares se va a erradicar y en qué lugares se va a hacer la sustitución de cultivos de uso ilícito. El mandatario insistió en la necesidad de dialogar y rechazó los actos de violencia registrados en la vía al mar. Nuestro compromiso pues con la paz, nuestro compromiso con nuestra capital del pacífico es total invitamos a esta mesa para que quede claro una vez por todas cuál va a ser esa política integral. Si esto no se concerta, si no se habla con la comunidad, difícilmente vamos a poder tener tranquilidad. Nosotros le apostamos a la paz en Nariño y no puede suceder que después de apostarle a la paz lo que sigamos viviendo sean confrontaciones en nuestro territorio. La paz debe ser territorial y esto es oportunidades para nuestra gente. Vamos con toda, con la sustitución de cultivos de uso ilícito y con la erradicación en los dos casos que he sugerido. ¿Y qué buscamos? Que el Gobierno Nacional presente la alternativa y el mapa, yo diría de manera clara, en dónde se va a erradicar y en dónde se va a sustituir. Una comisión del Gobierno Departamental se encuentra en la zona y espera se logre el desbloqueo definitivo de la vía y una mesa de diálogo con los compromisos específicos.